¿Cuál es la altura? Yo creía que era alto y mide un poquito más que yo Ahora yo me tengo que sentir un enano entonces Tienes que estos juegan bien eh, mentira ¿Y vos Bruno? ¿Cuánto me digo? Vamos Max, que voy a mojar la marchita, vamos Ah, por ahí también ¿Cómo yo? 65 dijo él 65 ¿Vos dijiste 65 o 75? Kevin dijo 75 75 Dale que no estás jugando Perros del mal se llamó el equipo What? No, dije, la pivotí como el horto ¿Puede ser una opa de ella? Quiero decir Está bien, está bien Ufff Bueno, es que había más aparatosa boludo Ufff Tiene Ani Tiene Ani Tiene Ani Ay Tiene varias cosas Uy, uy, uy Chan, chen, 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 chen Opa ¿Que es exclusivo del capitán del equipo? Epa Epa, se cayó Penal, juega Era un partido de basquet, viste, era falta y tiro pa'l otro lado No Estoy Tras El partido me va a gochar boludo, no sé por qué O sea, no me va a gochar si lo que es Pero va a terminar fuera de la concha Boludo hasta los Que onda, son re buenos los bots estos Si, si, son de primera Ufff Y vos lo anticipaste Vos lo anticipaste Pensé que llegaba, boludo Me quedaste, puto a las piernas Llego Llego Ahí Ahí Me la voy a recibir madre Pica Uh, me dejó de picar Jajajajaj A ver, no? Ni saltes, eh, ni saltes O sea, los bots tienen paja de lo hizo de puta ¿Y lo de ellos? Estos deben estar en primera o algo así, no? Ah, eso... Eso me da asco, hijo de comandes Junta la pelota Le puso la mano a la pizca, boludo ¿A dónde le pego? Mirá Eh, fué Jajajajaj No, no, no me tiraste vos directamente No me tiró a mí Yo venía caminando y de repente vi que estaba en el piso ¿Este bot de mierda? Jajajajajaj A ver Bien Ah, es malísimo Perdón Está bueno, está bueno, está bueno Estuvo bien, está bien, está bien Marca de ahí Estuvo bien ¿La va? ¡Esta bot de mierda! ¡Va! 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 Pense que iba al arco, la puta madre. Si la tiraban al arco, usted la voló. No la mierda. Si no te caía, era un buen paso. No, permiso, me voy. Lo tuvimos en un arco, loco mierda nos van ganando. Ahí debatelo. Ahora lo pongo, pongo pausa, estaría en mi casa y quedara otro. Fabi, Fabi, yo por la plantada y los otros. Ahí estoy cambiando, eh. Dale. Mira, mira que vi. No, tocado, tocado. No, boludo. Qué objeto que tiene. Está ahí, está ahí. Bueno, palito. Ahí va. Transparentizó, boludo. Qué mierda. Opla, dale peor. Qué onda el mío. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Y camina todas, mirá. Acero, acero, acero. ¡Oh! Yo quedo aquí si quieres, yo me voy. Ah, voy. Yo que tengo que padecir también. Oye, cabello con el pene. Concha la lorra. No puede ser que tenga tanta mala leche. Uy, cabello, boludo. Culpame, boludo. Culpame, boludo. Al medio. Atrás, mirá. Qué maxi. No se va. No se va. No se va y me muero. Ahí está. Solito. Mirá, al medio. Eso por no tocarla. Eso por no tocarla. Eso por no tocarla. Al medio, boludo. Por la misma, por la misma. Sí, ya pasé, es falsa. Ah. Rompé el arco, me corro. Déjame romper la bola. Le pegan un defensor, boludo. Es zurdo, ¿no? Sí. Sí. Sí, papá. Gol. 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 El peor gol del mundo. No es mío igual, eh. No es mío. Ya me estoy dando cuenta. Es en contra de eso. Vale, le falta buscarle la otra. Say what? Ah. Qué broma. Ay, ay, ay. 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 ¿Cómo la pisaste para atrás que ve? Pero me va a matar porque veo que sigo parándola así. No parás muy bien. Ese es el grupo de desastre, ah. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Chau, nos vemos. Voy, 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 voy. Eh. No. No. Encima de la prendotora va conmigo. Ya, de tu madre. Pero dale, papá. Apretá la X. La X. Aunque sea pegale, ¿verdad? No va. No hay nada. No quedaba nada arriba. Es pelote. Lo da mas, mi joder. Te has reventado. Sacate, sacate. No. No podes creer que encima me la habia querido dar, boludo. Tengo una mala leche. Una vez que me la toca encima, boludo Uh, muy bien Ahí va Mándalo, 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 que te ha botado Dale para esa ¡Pégale! ¡Noooo! ¡Mamá! Esto es todo, junto es todo Pedir, pedir, pedir No le pagaban que la 90 de vuelta ¡Noooo! Yo le estaba pidiendo ¿Qué te pediste, boludo? Son... Te hechos frío de mierda, hijo de puta Pero está, esto es muerto, boludo Me pueden empatarte partidos Pero gente, me voy a la mierda